Bueno, play quiz Play quiz ¿De qué lo hacemos? Hay de streamers, fútbol, música Es que hay de todo, hay de todo Hay de todo Lo busco así en general Ay, qué hueva este O sea, como si me gustara el fútbol a mí Ahí viene el color del logo Ahí viene el logo ¿De qué estará bueno hacerlo? ¿De música? Eh, pero un pichicopirraiga ahí Ay, 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 ay Hicimos uno en el jueves, ¿no? Hicimos uno en el jueves Hicimos uno en el jueves Te van a banear a quién, a mí ¿Por qué? No, tengo activado una madre de De para que no Para que la música ya no No, no, no Una mamada sí, pues, una mamada sí Una mamada sí salga A ver si el patrón es... No, es una verga, play Una verga, van a ver El que me pongas a la verga Yo lo hago Pero dime cuál quieres que haga, pues Dime cuál quieres que haga Yo lo hago Si quieres Completa la canción del streamer ¿A poco tienen canción? O sea, me acuerdo la del... La del... La del... Springer Ahí está, estoy Voy, voy, todo Y algo así ¿Pero de qué estará bueno hacerlo? Cultura genera Oh, 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 oh Pase en el ID del César del Roble Eh, 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 eh ¿Qué está pasando? Bueno Música Puedo ser... Es que, fíjense, o sea Fíjense que tampoco Es como que conozco mucho de música Yo, o sea O sea, sí Pero no así de que Ay, todos los cantantes me sé Todos los cantantes me sé Todos los cantantes me sé Sé de quién es De corridos Corridos tomados y aparte Ah, pero no es de Play Quiz No, no es de Play Quiz Adivina el artista Es como la copia del Play Quiz Es como la copia del Play Quiz Completa la canción del streamer La neta, no, no, no Adivina la voz del cantante Adivina sin artistas Adivina la canción de Natanael ¡Eh! Adivina la canción de Natanael Cano Con emojis Adivina el músico ¿Quién es el cantante? Test de cultura general Hacemos uno, uno like Uno like de, de, de De cultura general Este no, o sea Pero esas son 11 meses Bueno, lo hace Eh, me dicen si se escucha o no Porque ya en que les dije Que tengo ese pedo Pues ahí me dicen si se escucha o no A ver, lo voy a poner Y me dicen si se escucha ¿Listos para un nuevo reto Play Quiz? ¿Se escucha? Me dicen si le bajo Le subo ¿O cómo está el pedo? O sea, lo tengo aquí a la mitad Si se escucha Todo bien Así está bien O sea, no Ahora, así era No se opaca mucho con mi voz Tú huele poquito De hecho, me dicen Ah, lo subimos más Bueno, 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 bueno Activa tu mente Que hoy pondremos a prueba Tus conocimientos Sobre curiosas preguntas De cultura general ¿Te sientes preparado Para este día? Sí, a la verga Dale morra ¿Cuántos aves de geografía? ¿Cuál de estas maravillas Pertenece al país de Jordania? No, ya va A la verga Voy a decir que la sé Voy a decir que la sé Voy a decir que la sé Es Petra Oh, si yo les dije Pero yo soy una verga Es que ustedes no saben Plebe Ustedes no saben Ustedes no saben Eh, 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 eh Ahora sí Pónganlo en emotes Pónganlo en emotes Pónganlo en emotes Para que no me las soplen Bueno Si quieren me las soplen Pero Pero no me digan la respuesta Pero no me digan la respuesta No se las soplen No se las soplen Lo pueden poner en emotes O, o, o A ver si lo puedo poner yo O, o Como, como Ya ¿Cómo que ya? Si estás Modo emotes Para que no digan la respuesta Pero Ah, los modeladores Si pueden escribir Ah, ok, ok, ok Continuamos Plebones A la verga A la verga Continuamos ¿Cuál de estos monumentos Es más alto? Ah Yo pensé que iba a preguntar ¿De dónde es? O sea, dije Ah, a la verga Que fácil Pero más alto A la verga Yo creo que si es más alta La estatua de la libertad Fuera de mamada O sea La torre y fe si está alta Pero pues no La estatua No Me estoy apendejando Me estoy apendejando Me estoy apendejando Es que en el GTA IV Yo me acuerdo que La estatua de la libertad Es súper grande Pasadísima de lanza Pero la torre efe Es que nunca No he ido ni a Nueva York Ni a Francia Que virga ¿Por qué no hacen Pregunta de Culiacán? Eh, ¿Cómo es el centro En Culiacán? No Pura pregunta Para Luisito Comunica Pues voy a decir La estatua de la libertad Voy a decir La estatua de la libertad Llevamos una ganada La torre y fe Con 300 metros Ya vale mover Ya lo quito Pues ya perdí Ya perdí Bueno Llevamos una mal Llevamos una y una La va a atorar La va a atorar Prolongada más tarde Con una antena Hasta los 624 metros Dale pues ¿Cuál de estos Tres escudos nacionales? Ve 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 no te digo O sea Que virga O sea ¿Por qué no me ponen El escudo de Culiacán? Me ponen Que No sé ni De qué países son Supongo que Este debe ser Colombia O Venezuela A ver A ver ¿Cuál tiene perico? Voy a decir que este Porque fue el primero Que elegí La neta Aunque puede decir En las letras Libertad y orden Voy a decir que Ah no Es que Me voy por la A Chingue su madre Me voy por la A Es la A La B Espérate Aunque En Colombia Sí irá Porque ahí está La montaña llena de perico En Colombia A huevo No mames No mames Como que Uno que no sale De Culiacán Que no sé Que no sabe Que hay en Colombia Más que café Y perico O sea Que virga O sea También Pues Caíces con forma De bota Italia No ocupo Ni verla Que país Tiene forma De bota Italia Es Italia Curioso ¿No? Etapa Play Quiz ¿Sabes En qué país Nació Este personaje? Alemania Pero Es la A Es la A Estaba pendejando Estaba pendejando Es la A Esa sí es la A Llevamos Tres bien Y dos mal Según yo Tres bien Y dos mal ¿Cuál es La bandera Correcta De México? Ojo Ojo Que aquí O sea La O sea El orgullo mexicano O sea La patria Por lo que peleamos Aquí está Play Si la cago aquí Play Voy a hacer la vergüenza Del mundo de México Pero obviamente No soy pendejo Y es la C Que se Que se alabe No es la C Es la C Es la C No es la C Es la C Nomás de pendeja 4 y 2 ¿Cuál fue el primer metal Que empleó el hombre? El primer metal Que empleó el hombre El ser humano Pues El ser humano Pero la historia Si dice El hombre Pero pues Chancin fue una mujer Un transexual O una persona no binaria Y pues Tú sabes Que ha sido esta historia Yo creo que fue La Iba a decir el oro De hecho Iba a decir el oro Pero no está El oro De este Así que voy a decir Que la plata Porque le sigue Del Le sigue Del Del oro Pues que el cobre Y bronce Ah es bronce Ojo Ojo Voy a decir Voy a insistir No es que La plata Es que Mira es que el diseño Este se mira como que Más viejo Si te fijas Y este se ve como que Más nuevo Pero el cobre O sea Este si se ve Viejo 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 Porque Si no vamos a la lógica En minecraft Puedes minar cobre Pero no bronce Así que Ay Joder Esto si está difícil Esto si está difícil Estoy entre bronce Y cobre La de ahorita Era la C Así que la de ahorita Es la Entonces El bronce El bronce El bronce El bronce El bronce El bronce La Las primeras evidencias Fueron sobre la fundición Del cobre Que pendejo Neta Que pendejo No Que vergüenza Tres y cuatro Llamo Crees que podrás adivinar A qué país Pertenece La fotografía A qué país Pertenece La fotografía O sea Estos monitos Sé que están En chile Sé que son De chile Pero o sea Que tiene que ver El vino Esto y esto El mar rojo Pregunto A qué país Pertenece La fotografía ¿Verdad? Así que voy a decir Chile Porque vergüenza Pero no sabía Que había esto En chile Yo Ni el mar rojo Chile Recuerda Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones ¿Ya lo hiciste? ¿Qué imperio No tenía Un idioma escrito? Ay verga ¿Yo qué voy a saber? Todavía no nacía A ver No he escrito No he escrito No era escrito El de este No era escrito Los aztecas Según yo Si tenían Voy a decir Es que lo tomando Si he escuchado De él Pero no es No sé Si tenían O no Incaico Este nunca He escuchado Sobre él Nunca No sé Qué significa Así que Voy a decir Incaico Voy a decir Incaico Es que no me la sé Que verga La neta Me dice Pendejo O sea No quería No quería Decir No quería Decir Que puro Diez Yo la neta Me estaba Haciendo Pendejo Sentirle a ti Y a la verga Es la estatua Más grande Del mundo Ey Yo miro un Tik Tok De esto El otro día Yo miro un Tik Tok De esto El otro día Y creo Que era la C Estaba en la India La más grande O era La de China Ah Es que no Termina el Tik Tok No termina el Tik Tok Pero Estaba esta Esta si la recuerdo Que estaba en el Tik Tok Y pues miren nomás Estaba gigantesca Si es esta Es la C Es la C A ver La estatua de la unidad Con una altura total De 240 metros Ven Para que le digan a sus papás Que si le sirve ver Tik Tok Para que vean Que si se aprende Viendo Tik Tok Ya ven Yo me pude haber sacado Eso del culo Pero mira Ah El pinche Tik Tok Y tal la orden De quien crees Que se trate De Y ese barbón Que es Quien es el babo Eso Pero pues no Piren No 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 es este El Darwin Charles Darwin Es el de los dinosaurios Algo así Es ese vato Si no es ese vato La neta no se quien es Si necesitas mas tiempo Puedes poner pausa Al video A la vir Puedes que si eres muy rápido Y escribes en los comentarios Eh pues es el de los carros El Tesla No, 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 no Al menos Siete respuestas correctas Te enviaremos un saludo En nuestro próximo video Easy, easy Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta De cuántas llevo bien Cuántas llevo mal ¿Cuál es el estado Más pequeño del mundo? Es el Vaticano No es el Vaticano No me pregunten Cómo es ese dato Pero sé que es el Vaticano La ciudad del Vaticano Tiene una extensión De 0.44 kilómetros cuadrados Ya me vale bien Tú dale ¿Cuál de estos monumentos Es más alto? Más alto Más alto No se dejen llevar Esta madre como está en vertical Parece que es más alto Pero en realidad Es mucho más alto El colisor romano plus Es más alto el colisor O no A la vir Es que Está muy Es que sí El Cristo Redentor Sí está gigantesco O sea Lo digo como si yo hubiera ido a Brasil No para la Galicia Pero o sea Más alto Voy a decir que el Cristo Redentor Y dando una lección ahorita De que no No se dejen Y dar Me voy a ir por el Cristo Me voy a ir por el Cristo Y si es el coliseo Es que o sea Lo estoy midiendo Voy a decir el Cristo Voy a decir el Cristo ya ¿Qué? Ah ¿Por cuántos metros? 38, 48 Pero por poquito Tampoco Pase de ver O sea Ponme algo más Contrastado No te paga de verga ¿Qué país Tiene la mayor cantidad De islas En el mundo? Mayor cantidad De islas Mayor cantidad De islas Suecia Finlandia Noruega Creo que es Noruega No sé por qué Creo que es Noruega Creo, creo, creo A ver Suecia Con más de 267 mil islas Gato Madre ¿Quién fue la primera mujer En ir al espacio? Bueno, es que como los estadounidenses Hacen todo Primero ellos Yo creo que fue Charlie Wright Pero Chance fue Valentina Tereshkova Aunque ira Fíjate Aquí Se le puede ver El logo antiguo De De Esa madre De Rusia Así que Me voy por la Me voy por la Aunque esta foto Se mira más vieja Mmm Voy por la Me voy por la O sea Yo creo que fue Un primo de los rusos O sea La cosmonauta Ingeniera Y política rusa Valentina Tereshkova Vea O sea Como está ese asunto ¿Cuál de las siguientes palabras Debería de llevar tilde Según las reglas ortográficas? Guión Lleva O Lleva En la i En la i Guión No Fácilmente Fe Ay Verga Play Es que Vergüenza Oye Esto es un play Quiz No humillar A uno Fácilmente Creo que Lleva acento Fácilmente 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 Guión 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 Es que Según yo Hay una regla Que Antes de una o Siempre hay acento En la i O sea Cuando termina en on Acción Lleva acento en la i O era en la o Puta madre Predicción Adicción El guión El guión El guión Qué palabra Lleva tilde Ey Guión Lleva tilde Y a mí no me vas a hacer pendejo A mí no me vas a hacer pendejo Lleva Lleva tilde Y además Aquí me lo corrigirá Guión Te debería Te debería De 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 Corregirme Resión Autográfica Qué vergüenza Me estoy dejando ver Como un ignorante Me estoy dejando ver Como un incompleto Pendejo No Ya Me están quitando La gana De seguir Con esta madre O sea Puro humillar A uno Puro humillar Que verga Y ahí No llamo ni la mitad Ocho minutos Pichi video Un Robloxito Mejor No 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 Qué es esto Qué es esto O lo terminamos Ay es que A ver Lo vamos a terminar Lo vamos a terminar Qué dice Ciudad Trascontinental Ay no sé Qué verga Estás hablando No No Ya A ver Así Mejor Continuamos Nuestra casita Continuamos Nuestra casita Nuestra casita En el sims Que ver Facundo Rojas Va a estar Con el pendiente De qué está pasando Mijo O sea Por qué no me atiendes Va a traer el pene Tieso Tieso El pene Lo va a traer El Facundo Rojas Porque no le damos ¿Cómo se dice No le damos No le damos No le damos Su atención No le damos Su atención Ya pueden desactivar Ya pueden desactivar Ya pueden desactivar Esa madre Para que escriba La gente Ya pueden desactivarlo Ya pueden desactivarlo Para que la gente Escriba Oye Que verga No es negocio No es negocio Eso No es negocio O sea Guión Lleva acento Y mira Y mira O sea No, no, no Puro humillar Puro humillar